Buenas noches a todos. Mi nombre es Salvador Cruzado, soy el mayor humo de la costadilla y quería comunicaros lo siguiente. Hemos estado en contacto con el Instituto Nacional de Meteorología y ahora mismo las expectativas de lluvia, la verdad que no son a la huella. No obstante, la Junta de Gobierno ha decidido retrasar en principio la salida hasta las 10 de la noche. Con lo cual os pido que os quedéis por aquí, que os toméis un refresco. A las 10 de la noche la Junta de Gobierno se va a volver a reunir y en ese momento ya decidiremos lo que sea. Nosotros somos los primeros que queremos salir, vosotros también, pero el patrimonio no es nuestro y el personal mucho menos. De manera que a las 10 de la noche os comunicaremos lo que sea. No os vayáis, por favor. Gracias. 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 Gracias.